Hay ocasiones en la vida donde no todo podría salir como lo esperamos. Es en estos momentos cuando las cosas pueden tomar un rumbo distinto, y en algunas situaciones provocar más de una carcajada. Prepárate para disfrutar de los mejores momentos inesperados de la vida, que podría salir mal. Esta mujer estaba felizmente disfrutando su baile y resbaló cómicamente lo que le produjo un ligero dolor de cabeza. Un pequeño tornillo le produjo un bochornoso momento a esta chica, que solo quería divertirse en la piscina. Las parejas cuando se casan quieren que su fiesta sea perfecta, y hacen lo posible por impactar y llamar la atención. Pero en esta, el novio no pudo frenar a tiempo. Si eres hombre te lo vas a pensar muy bien si quieres participar en este juego de reventar los globos. ¡Suscríbete! 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 Por evitar pasar el paso peatonal, este sujeto terminó derribando toda la valla de seguridad. Este turista sin duda se llevó algo más que un recuerdo de este acuario. Una inocente broma que refrescó y endulzó a la chica más de lo que quería. Pensó que tomarse una bebida en el vaso pegado a esta tabla sería buena idea, pero a los tres segundos se dio cuenta que estaba equivocada. Piso mojado y mal carácter, una combinación muy explosiva. Mira a este hombre que sufrió las consecuencias. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!